Ya están las vacunas por otra parte, gracias señora. Será un placer, será hasta mañana, digo, hasta mañana. Ha sido un placer, eso sí. Ha sido un placer, exacto. ¿Cómo estamos Pablo? Bienvenido, buenas tardes, qué lunes, qué arranque de semana, señor. ¿Qué dice Paulino cómo va? Sí, verdaderamente, ¿no? Además de las cuestiones políticas que por supuesto están al orden del día, qué impactante lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en el Chaco, ¿no? Un crimen que perfora, desestabiliza la estructura de poder en Chaco. Sé que hiciste nota, pero es un dato, rodea a la familia de Mereciano Sena, que es el lugar común periodístico, es como la milagrosala, dicen, del Chaco, ¿no? Con la estructura de un poder, no sé hasta dónde, paralelo o complementario al de Capitanich. Con un Capitanich que ha salido a hablar, que ha dicho que por supuesto que no va a detener... La investigación. La investigación. Pero que está a pocos días de la elección. Un femicidio que se está investigando, hay detenidos... Toda una familia. Una familia, pero complejo. Fue hijo de una familia, en el campo en donde se supone que se fue. La denuncia primera fue el martes de la semana pasada. La reacción política apareció el fin de semana. La vicegobernadora recibió a la familia el domingo. Una manifestación pidiendo justicia ya sobre fines de la semana pasada. La situación es de una situación muy compleja. Mirá, me están escribiendo, me están mandando información justo en este momento, ¿no? Bueno, Capitanich fue testigo del casamiento de Mereciano Sena. El que está detenido presuntamente vinculado a un femicidio es el hijo de Mereciano Sena. Diputado provincial. Cuya mujer es intendente de la ciudad. A ver, lo más próximo en la memoria política es el caso María Soledad Morales. Sí, los Juárez y los Saadi terminan con la hegemonía por episodios muy brutales, tanto en Santiago del Estero como en Catamarca. Cada uno con su propia impronta. Bueno, acá no sé, porque todavía no tenemos cuerpo, pero la evidencia parece marcar y la sospecha, digamos, fundamental, es que acá habría habido un femicidio. Insisto, están recopilando información. Hay elementos que permiten suponer en alto grado de probabilidad eso, pero todavía no hay cuerpo. No hay cuerpo. Lo que ha habido son rastros biológicos de la desaparecida de Cecilia, la mujer del hijo de Mereciano Sena. En el lugar. En el lugar. Desde donde desapareció. Dicen que había salido, pero no salió. El celular, las celdas dicen que nunca se fueron de la provincia. Y seguían contestando los mensajes que la madre, los familiares de Cecilia, seguían enviando. Correcto, eso nos contaba una prima. La situación es muy delicada. Yo la escuché a la madre, yo la escuché a la madre. ¿Qué impresión te dejó? Además del dolor, por su quebrada. Imaginás, madre. Mucha más entera de lo que al menos sonaba. Viste, es muy difícil escrutar o medir o describir el dolor de una madre. Un aturdimiento, por lo pronto un aturdimiento enorme. Pero mirá, me están en este momento, me están escribiendo, Martín me escribe, quiero, me dice, acordate, ¿vos te acordás durante la pandemia? Ahora me lo estoy recordando, en Mereciano Sena, en la escuela de este señor de Mereciano Sena, se cantaba Loas Alche Guevara, un hombre, gas y guardia pretoriana de Capitanich. Sí, en una escuela de la comunidad toba, no quiero equivocar el planteo. Tiene viviendas populares, el barrio se llama en Mereciano. El barrio se llama en Mereciano. Bueno. El barrio se llama en Mereciano. Tal cual. O sea, una estructura muy similar. ¿De quién estamos hablando? Un crimen que salpica, que involucra. Mirá, acá está. El frente chaqueño. Sí, esto es lo que se ha mostrado. Y ahí aparece en primer plano, ¿no? Claro. Lo cual ha generado un terremoto político para Capitanich, que lo ha bajado de la candidatura, obviamente. Pero que salpica toda una estructura de protección. La pregunta acá es, que ha salido a despegarse rápidamente Capitanich, es la protección del poder, ¿no? El ocultamiento del poder, el entorpecimiento en este tipo de investigaciones. La vicegobernadora nos contaba, Carla, le dio a entender a la familia que el que había dormido, así lo dijo, había sido el fiscal. La política después le tira, digamos, la pelota a la justicia. La justicia podría decir, no tengo herramientas, no tuve instrumentos. No lo sé, pero insisto, la primera denuncia es el martes de la semana pasada. Estamos a seis días hablando de un caso que ya se nacionalizó a propósito del reclamo de los familiares, de la angustia que produce la desaparición de la propia Cecilia, y efectivamente la sospecha fundada respecto a que se podría tratar de un femicidio, de una vida que se ha cortado, por condiciones que desconocemos, que la justicia deberá indagar, y que todos deberán buscar alguna verdad, que sea alumbrada, bajo, naturalmente, el cobijo del hecho y la prueba. Las detenciones, en principio, me imagino, tienen que ver con algunos indicios, algunos indicios importantes, deben tener con el relato que no cuadra, ¿dónde está? ¿Dónde está la esposa del hijo de Mereza Nocena? ¿Dónde está? No se la ubica. ¿Qué pasó? Presunción de que han terminado con su vida, han acabado con su vida, su cuerpo está oculto, la búsqueda es desesperada. No, no, es un caso, Paulino, que tiene todos, prima facie, tiene todos los elementos de sospecha de esos que pueden generar un terremoto, un verdadero terremoto social y político. Sí, también es cierto que, concuerdo en un todo, Pablo. Puede, puede, exactamente. Son indicios. Correcto. También es cierto que la sociedad está tan aturdida, está tan hiperestimulada con cosas que van sucediéndose minuto a minuto, casi como el rating, que definitivamente hay cosas que por ahí nos permite parar la pelota, pero un ratito, porque después tenés toda la decisión que viene, la otra, aquella, ¿eh? Sí. Entonces, yo soy escéptico en ese sentido. Yo creo que hay que acompañar, hay que estar, hay que visibilizar y hay que encontrar luz y verdad. Porque hay una familia que requiere de precisiones de una persona que además, eventualmente, Dios quiera, podría estar con vida. Ojalá, ojalá, hay presunción de un femicidio, ojalá que no sea así, lo que sí pone una lupa agigantada sobre esas estructuras de poder con plena impunidad, al servicio del poder, al servicio de la construcción de poder feudal, ¿no? Porque Mereciano Senna es la pata feudal en la construcción de poder de Capitanich. De eso no cabe la menor duda. Como Gildo Infrán en Formosa tiene su estructura, como la tenía en su momento bajo el ala kirchnerista, Milagro Sala, durante el gobierno de Eduardo Fellner, que era, en ese caso, nada, un títere político. O alguien a quien extorsionaba la propia Sala. Exactamente, esa se estructura. Por lo pronto, eso es lo que sí sabemos que existe. Ahora, si a eso se le agrega un hecho de esta característica, bueno, esperemos, esperemos y miraremos con mucha atención y pondremos los ojos en el chaco. Querido Paulino, lo otro, Convención Radical, en un ratito estamos muy atento. Ya habló Gastón Mane, presidente de la convención. Sí, así que tenemos para una semana... La semana pasada, de lo que dejó el domingo, lo que está por venir y al caer, el cierre de alianzas del miércoles. La discusión sobre el verdadero fenómeno de Milley, por ejemplo. También, respecto a esa muy pésima, magra performance. Es Milley solo. Milley solo. No trasladable, lo dijimos más de una vez acá, por lo pronto lo que aparece en las encuestas, por ahí saca el 2% de los votos, 5%, y definitivamente estuvimos hablando sobre una locuración que nunca sucedió. Bueno, todas las encuestas te hablan de un 20, un 30. Incluso las que promocionan distintos sectores, frente de todos o de juntos, hasta la propia Cristina Fernández de Kirchner, dijo, toma una necesidad de tercios. Se refirió al fenómeno Milley, digamos. O sea, que no es un invento... Ahora, los votos dicen que si no está él en el cuarto, no hay acompañamiento. Buzzi fue la máxima expresión, no llegó al 4% de los votos. Querido, será una semana picante, como decimos en Córdoba. Todo suyo y hasta mañana, señor. Chao, gracias. Pásenlo muy bien. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Hora 17. Aquí estamos, comenzando un lunes, mucho frío, como corresponde, ya aproximándonos a la...